Domingo 20 de diciembre, día quinto de la novena al niño Dios. Meditemos en este mes, el mes de julio, la desesperación de una cuarentena interminable. Tomemos la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo segundo, versos uno y dos. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esto, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a rendirle homenaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Consideración. El pasaje del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, narra uno de los acontecimientos que más ha impactado a los creyentes de todos los tiempos. La visita de unos reyes magos que buscan, peregrinan, se dejan guiar por una estrella y terminan de rodillas ante un niño, a quien reconocen y adoran. La enseñanza principal está en este gesto final. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, le rindieron homenaje. Luego, abrieron sus cofres y como regalos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Capítulo segundo, verso once. La iglesia siempre ha interpretado este pasaje como el encuentro de los paganos con Cristo, luz verdadera que guía a las personas. Paganos porque venían de muy lejos, tenían otros dioses, pero la luz de Cristo, la estrella, despeja sus tinieblas, ilumina sus vidas. Hacia el mes de julio, el confinamiento era ya pesado y demasiado largo para todos. Un virus nos cambió la forma de vivir, nos envolvió como en una nube oscura. Para aprender a leer este acontecimiento, el Papa Francisco, hablando del pesebre, nos puede ayudar un poco a comprender, dice el Papa. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en estos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad, e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Número 4 de la carta sobre el pesebre. Admirable signo. Un momento de reflexión. Admirable signo. 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 Gracias.